Hoy lo vamos a empezar desde el principio, no me importa volver a pasármelo, la verdad, porque es un juego de mi infancia que tengo mucho aprecio y que tengo muchas ganas y no me importa volver a pasarlo. Cuando Gameplay de Windows... Eh... pronto, pronto. Pasó mañana Gameplay de Windows XP. God of War 2. Hoy no hay God of War 2, ¿vale? Porque básicamente quiero jugar a este y he hecho este y me lo tengo en mente pasármelo en directo, básicamente, porque es un juego corto, que dura 3 horas máximo. Y no creo que dure... Bueno, no llegan al juego, ¿no? Vale, tengo un problema, y es que este juego no se puede poner en ventana. Es un juego muy antiguo. Veremos a ver si no se crashea o a ver qué pasa. Veremos a ver, ¿vale? Voy a quitar esto. Pero tengo que actualizar ya las cosas, tío. Esto de... El layout este que tengo... El layout. El fondo este que tengo puesto del Michael, tío, lo tengo ya desde hace... Desde el año pasado, ¿eh? Tengo ya que... ¿Lo terminas hoy? No, no, no. No lo voy a terminar hoy porque a las 7 y pico, o a las 7, me voy. Porque a las 8, jugarse bien, me voy aún va a verlo. Así que no. No voy a poder terminarlo, pero sí me gustaría avanzar un poco, avanzar hasta donde eso, ¿no? Me gustaría hacerme un speedrun, pero... Pero es que eso, me gustaría estimiarlo ya y no tengo tiempo. Así que nada, haremos dos o tres capítulos y ya está. No creo que dure más. Vale, pues... Pues eso, que voy a decir que cambio algún día y tal esto ya, tío. Me dice, ¿tú vuelves? Por lo visto hoy me hice ese directo hoy, ¿no? Hoy es martes. No, hoy es lunes, ¿no? Era el martes, ¿no? Me hice ese directo el martes, creo, ¿no? Es verdad. Vale, pues voy abriendo el juego. No sé si me lo detectará el juego dentro del OBS. A ver si me carga, porque ayer lo abrí dos veces y se me cerró. Y después se me abrió. Vale, se me ha abierto. Eso es buena señal. Vale, voy a tabular. A ver si no se me crashea. Mañana me vacunan. Segunda dosis, ¿no? Por lo que... Creo, ¿no? Por lo que querés, como así. Mañana, pero vuelvo hoy. A ver, juego. Tonight, shake it up. Tonight. Segunda dosis. Copiar. Tonight, I say shake it up. All night. Shake it up. Tonight. Vale, la cámara, ¿dónde la ponemos, no, chicos? La ponemos aquí. Yo creo que aquí está bastante bien, ¿no? El cofre... Claro, es que esto está... Espérate, a ver si funciona esto, ¿eh? Captura de ventana. ¿Esto qué es? No, esto no. ¿Dónde está, tío? Captura de juego. A ver, momento, chicos. A ver. Se supone que ya está puesto, ¿eh? Está capturando la ventana del Bob Esponja. SpongeBob Squampers. Ahora lo probamos, ¿vale? A ver si funciona. Esto no es, ¿no? Vale. El chat, espérate, el marco. Espérate, los cofres aquí mismo. Marco 3 volante. Esto no es... Es que tengo aquí cosas que no sé ni lo que es. Cuadro de alerta aquí. Cuadro de chat. Lo ponemos aquí abajo. Ahí. Ahí no lo estáis viendo, pero bueno, ahora. Y dispositivo de captura de vídeo. Ah, esto es lo de la capturadora. Sí, también, mis. Vamos a morir, no te digáis, hombre. Esperemos que no pase nada. Que no te dé ni fiebre. Así que nada. A ver. ¿Ponemos el juego? A ver. Voy a poner directo en el móvil. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Hostia, el ordenador está ardiendo. This is... Ordenador on fire, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Madre mía, chicos. ¿Lo veis? Espérate, que es que no me ha cargado directo todavía en el móvil. ¿Lo veis o no? A ver, hablarme ahora. Decidme ahora cosas. Así lo veis. Y yo, que tenía que poner el ventilador aquí, ¿eh? Me va a petar el ordenador, tío. Está temblando y está hot. Está muy cachondo. Es que ahora mismo tengo solo un ventilador, tío. Que ahorita se la lleva mi madre. A ver, voy a quitar esta de aquí. ¡Ay, Cacaroto! Se ve, pero pequeño. Y en una esquina, no me jodas. Espérate, ahora lo solucionamos. Hostia, el ordenador... En 10 segundos explota, ¿eh? Esto es como una bomba. Vale. Lo ponemos. Lo malo es que me llamo y yo de galo, tío. Es lo malo. Venga, se ve fresquito. Ahí está. Esto de tener ventilado aquí... No se puede. Es el gamer. Hostia, vale. Vale, vale. Ahora, ¿no? Ahora sí. Vale, chicos. Pues mira, ponemos la cámara aquí. Así. Y aquí podemos poner una foto. ¿No? Por ejemplo, ¿esta imagen qué es? ¿Qué no se ve? Ah, este es el dibujo. Voy a buscar una foto y la voy a poner ahí, ¿vale? Para que se ve. Ponemos Yersha y eso. Eh, captura... No sé, al final no juego. Si son ya... Verá tú. A ver dónde tengo. Tío... Fuente multimedia. No, imagen. No puede con un juego del 2000... 2005, perdona. 2005, ¿eh? Juego del 2005. No puede ponerse a más resolución, literal, ¿eh? No me he dejado ver la más resolución, tío. Vale, eh... No sé, imagen random que encuentre graciosa y divertida. Vamos a ver. A ver qué hay. He encontrado una de Mise, pero no voy a poner a Mise, evidentemente. A ver, miniaturas. A ver qué hay por aquí. A ver... A ver, a ver... Momento... Estoy mirando, estoy mirando. A ver qué fotos hay. A ver qué fotitos hay. Así guapa, guapísima. Una foto así... Curiosa, ¿no? Que tú la veas y digas... ¡Wow! Está guapa tenerla de fondo. Bueno, yo creo que esta está bien, ¿eh? Esta yo creo que está bien. Está ahí el Mise, también, ¿ves? Está ahí viendo al Mise. Yo creo que esta es la idónea de Kunmonstar. Pues tira la pantalla, Dobo. ¿Cómo es que tira la pantalla? No, no. El juego se va a ver así como se ve, como yo lo veo. Y esto lo voy a poner aquí detrás. Así. Detrás de esto. Y detrás de todo. No, detrás de todo. Del juego. Ahí. Perfecto. ¿No? ¿Está bien? A ver, imagen 2. Así. Vamos a poner más pequeña. Un poquito más grande. Ahí. Yo creo que está bien. No sé cómo lo veis, chicos. ¡Hostia, qué calor! Estoy empezando a sudar como un puto. ¡Hostia! ¡Tiburón! Vale, voy a poner el ventilador más así. Así, así me da un poquito más. ¡Hostia, qué calor! ¡Ni cago en la puta! Esto es Mordor, ¿eh? Ahora mismo. Vale. Sí, sí, Mixer Hot. Eso es. Estoy exactamente así ahora mismo. Estoy muy hot. ¿Os había dado cuenta de que el tiburón está temblando, tío? Es pop. Yo cuando me pongo vacuna Pfizer. Vale, seguimos. Vamos a poner un texto guapísimo. Así. Los tiburones nos sudan. Bueno, vale. Voy a poner texto. Así. Se lo anda como un tiburón. Ya ves. Bob Esponja. Modo Historia. Vale. Y esto. Le cambiamos la fuente. Lo ponemos así. ¿No? Está guapa. Y... Y ponemos este color. Así. Tono de Bob Esponja. Y... ¿Esto qué? ¿Modo Chat? No. Contorno. Contorno así como... Así. Así. Más o menos. Así. Hostia, ¿qué he hecho? Esto no es lo que yo quería. Ah, he cambiado el color. Perdón. Joder, a la que estoy tirando. Perdonadme. Vale. Y ahora el contorno. Color de fondo. Pero no está el contorno. Color del borde. Ah, aquí. Perdón. Color así. Verde. Pero... Como así, ¿no? Así. No se nota un carajo, pero bueno. Así. Perfecto. Ahora el chat. El chat. El chat. Cofres. Los cofres salen ahí. Actura de ventana. Bueno, es que esto es un escándalo, amigos. Cuadro de alerta sale ahí. Y el chat. El chat. Vamos a ver más grande ahora. Ahí. Así. ¿Por qué no está saliendo, tío? Debería estar saliendo ahora, ¿no? El chat. Ojo, tenemos el monopolio. Voy. Pedobiar 987987 ha canjeado esta carta. Bebe agua, Kone. Bebe agua. Ah, que está quitado. Cuadro de alerta. Hostia, estaba quitado, ¿eh? Menos malo que los cofres estaban puestos. Madre mía, qué gilipollas, ¿no? Vale, pues ya está todo puesto. Bienvenido a Nismo, por cierto. Era un máquina... Pues ya está nuestro motor listo, creo. Ahora se tendría que ver el chat y todo perfecto. Era un escándalo. Vamos a seguir, vamos a jugar, ¿eh? Estoy muy contento. Épico. Becunmonstar. Chiburano Suda. No me pongo... Y si nos ha canjeado esta carta. ¿Te escuchas? Coño, me asusto yo cuál carta. Me encantan estas ciudades. ¡Vámonos! 18, 19 de mayo. Poder cable ahora. En esta ciudad maravillosa. ¡Sevilla! ¡Ole! ¡Ole! ¿Eh? Ah, Zaragoza. ¡Ja, ja, qué pavo! ¿En serio? Como podéis ver, chicos, lo único que puedo... Caption, esto no sé qué es. Y graphic detail. Logos ahí, ya está, no hay más. Vamos a jugar. New game, aquí. Yes. ¡Oh, se viene! Esto es gameplay, esto es full gameplay, ¿eh? Esto es mucho gameplay. ¿Se escucha el juego? ¿Se escucha, no? ¿Se escucha, no? Confirmadme si se escucha. El problema del juego es que está en inglés. No pasa nada, yo traduzco. Sí, perfecto. Esto es full gameplay, ¿eh? Estamos viendo gameplay ahora mismo, chicos. ¡Horay! ¡Horay! ¡Pero en línea! 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 El monopolio de los directos de Spongebob, Squarepants, Lice Camera, Pants. ¡Claro, amigos! Tenemos el monopolio ahora mismo. ¿Quién está streameando esto? ¡Yo! ¡Solamente yo, chicos! ¡Nadie más! ¡Congrats! ¡Tienes el primer en línea! ¡Um, en realidad... ¡Tienes el primer en línea! ¡Que soy el primero! ¡No sé qué! ¡Ya estoy sudando, eh! ¡Quítame el ventilador y empiezo a sudar, eh! ¡No puedo procesar tu aplicación! ¡No puedo, no en esta vida! ¡Sí! ¡Tienes que tener una aplicación y formación adecuada y liberación! ¡Oh! ¡No! Ahora tengo que recordar dónde lo pongo. ¡Vamos a ver! ¿Puedo ponerlo en mi pocket? ¡No puedo, sássé! ¡No puedo quedar desnudo! ¡Pero mantengo mi vestido! ¡Ugualmente sudaría, eh! Creo yo. Estoy sin camiseta ahora mismo. ¡No me veo donde son pantalones! ¡No! ¡Mo небольшas de controllación! ¡Oh! ¡Por llorar por la palabra! Viendas tú aquí ya. ¡Tienes que irnos aquí! ¡El overtime! ¡¿Pero te voy a entrar! Cuando estemos listos. Ok, aunque no tengas tu aplicación, yo haré una excepción justo así. ¡Eso es un hombre! Confíjame, no te vas a ser desgraciado. Cuando me become un actor famoso, estaré seguro de agradecer a todos los pequeños... que me ayuden a hacer un poco. Sí, bueno... Es así, señor. ¡Soy Spongebob! Eso tiene que ser el peor nombre que he escuchado. Esto iba dirigido a Mises, creo yo. Me ha mirado por la cámara, ¿habéis visto? Bienvenido Chris, la dobo que hace en directo, porque aquí estamos. Ya hice directo antes de ayer. Adobo, eres calvo. Sí, bueno, es que me he rapado, chicos. He decidido raparme un poco. Filming on location es para chumheads que no pueden actuar su camino fuera de una bola. ¿Has visto las últimas guerras de Ocean Wars? ¡Ah! ¡Puro gameplay ya, señores! Esto es gameplay. Esto es gameplay ya, eh. Adobo, hot. Estoy sudando, tío. Hacer directo en verano es una mierda, tío. La última vez que me toco en el pelo, ¿vale? Sobre todo a la audiencia. A Becarios este programa con todo el cariño. Pero Becarios no, eh. Vale, Becarios no. Becarios no, por favor, eh. Los peores que me toco en el pelo. Escucháis el juego muy alto por encima de mi voz o algo. Porque lo puedo bajar un poquito. Encara con la escena, ya ves. Básicamente, contexto. Este tío quiere que contratemos gente para una película. Ya está. El tiburón quiere que busquemos gente para una peli. Y ya está. Ese es el contexto. Bueno, además de ti. Conozco a muchas personas que han visto. Vale, señores. Ese es el único contexto que hay ahora mismo. Lore profundo, exacto. Son un lore muy profundo. No escuchas a Sassel. Yo tampoco lo escucho. Bueno, nuestro script es horrible. Pero esa es la única cosa que tenemos que ir. Estoy sudando, tío. Que no me esté dando el ventilador. Me sube el volumen. Me sube el volumen. No sé si, por favor. La cara del tiburón. Este juego nos lo vamos a pasar entero. Porque dura literalmente 3 horas. O sea, no hoy. Porque a mi no voy al poder. Me voy a tener que ir después en una hora. O sea, que este directo va a ser cortito. Que duró una horita. Pero nos lo vamos a pasar entero. Porque es un juego que... Ya de mi infancia prácticamente. Y nada, ¿no? Y eso dura poco. A ver. El obviar 987987 ha confiado esta carta. Amongus, 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 Amongus. Amongus, Amongus, Amongus. Amongus, Amongus. Amongus, Amongus, Amongus. Ahora sí se ha escuchado, eh. ¡Oh, Dios mío! Tengo que encontrar a Mermaid Man y a Barnacle. ¡Muy bien! ¡Estoy fuera de aquí, amor! ¡Estoy hermoso! Bueno, ¿qué vas a hacer? Como decía, soy productor. Es mi trabajo no hacer nada. Y me parece que lo haces. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado, Matusi! ¡Detrás! Grislaz07 ha confiado esta carta. Esto es gameplay real, eh. Esto es gameplay real, eh. Esto es gameplay real ya, eh. Y vamos a jugar a las damas, señores. Cuenta tu historia con el juego. ¿Cómo que mi historia con el juego? No te entiendo. Se viene momento dama, eh. ¡Hola, tucker, señora! ¡Shh! ¡No me distúrgan! ¡Esto es un imbécil! ¡Esto es un imbécil! ¡Oh! ¿Puedo jugar? No todavía. Estoy trabajando en el juego. ¡Esto es un imbécil! ¡Pero no puedo... ¡Pero no puedo! ¡Chuckers! ¿Puedo jugar? ¡Sí! La jugada Pon texto en grande De cuando hay gameplay Y cuando no Porque si no No me entero Vale, perdón Esto es gameplay Esto es gameplay Yo lo voy diciendo No os preocupéis Vale Vale ¿Me puedo comer a esta? Pero claro Esta me va a comer ahora ¿Qué hago? ¿No puedo mover para acá? Ah, no, claro No me puedo comer dos Eh Vale Uff ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Pero yo por qué No puedo comer dos? ¿No puedo ir aquí? ¿Por qué? ¿Por qué yo no, tío? Vale 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 A mí no me deja comerme dos No entiendo este juego, eh No me gusta Vale Me va a comer No, como yo Ay, qué gilipollas No, no me ha comido Vale Ay, qué tonto Vale No pasa nada No pasa nada No me ha comido uno No pasa nada Madre mía, chicos Qué gameplay intenso, eh Lo pongo aquí Vale No me ha comido una Mierda Bueno, no pasa nada Me va a comer esta, tío No puedo salir de aquí Tengo que liberarla de alguna forma No Ah, pues no Vale Tenemos reina Tenemos reina Podrías comer dos Podrías comer dos Dios, yo lamentaba Intenso ejemplo Y ganas del remake Tienes que haber Haber un espacio de por medio Para comer dos Vale, vale Ya entiendo Reporado botrolling Te ganó una vieja Oye, perdona Que todavía no ha terminado la partida, eh Todavía no ha terminado la partida Señores, eh Por favor Un poco de respeto Ya aún no ha terminado la partida, eh Vale, yo creo que lo suyo sería Huir de Latinoamérica con esta Mierda Bueno, no pasa nada Seguimos huyendo Seguimos huyendo Vale, ya está De locos Increíble jugada Vamos a subir esta Tu puta madre Vale Vale Está la cosa Bueno, yo creo que Vamos ganando nosotros, eh Nancy ¿Me puedes traer otro zumito, por favor? Ya vendrá Nancy con el zumito Nancy Mientras me trae Nancy el zumito Crisla 07 Ha cambiado esta cara El zumito Tenemos todas reinas Hay que ir a por ella, eh Vamos Está aquí campeando, eh Con esa se me hizo lo mismo, oye ¡Boo! ¡Boo! Ahí está, chicos Madre mía Qué jugada, chicos Qué jugada, eh De locos, eh Lamentable No, lamentable no Crisla Le ganaste a una vieja Es verdad Me tenía que haber Dejado ganada, tío Qué malo Qué malo soy Vale, tenemos a esta señora Ya tenemos a esta señora Para el casting, eh Pues Nico Si me arruinó Soy una ancianita Tenemos ya Casting De esta señora Vamos para acá Mira, aquí está Tiltomai El chico percebe ¡Oh, Dios mío! ¡Es realmente ellos! Mermaid Man And Barnacle Boy Eso es genial, chico Ahora, si no te preocupes Seguiremos Y si te hagan 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 Aquaman Aquaman Aquaman, chicos Just be sure To speak loud enough I can't hear too well anymore Chico percebe Sereno man Do you think I can show this show? I mean, say this show What kind of actors Should I look for? Do you think I could see the... Vamos a preguntar si podemos ver Armer Malair Armer Malair No se puede Sad to say that he's not kitten, kiddo Kiddo Oh, me rime ¿Qué tipo de actores quieren? No, no, si Para hacer un buen show de TV Necesitas todo tipo de personajes Él está bien Necesitas a Heron A ver 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 ¿Crees que puedo mostrar a este show? A ver 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 ¡Bienvenido a Z-Crack Live! ¡Bienvenido al riguroso directo, caracoles! ¡Energéticos! 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 ¡Gracias! ¡Ya me siento más confiante! ¡Pero en realidad no soy un Stamper! ¡Soy un Spongebob! ¡Soy un Spongebob! A ver, el combate tiene mucho que ver con la investigación, pero ¿no deberías estar fuera contra el maldito? ¡Energéticos! ¡Oh, no! ¡Energéticos! 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 El ordenador sigue... ¡Hot! El ventilador no está haciendo un carajo... Pero bueno... XD, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Adobito bebe agua, adobito... ¡Hostia! Me ha delado todo entero, espérate... A ver, tampoco tengo mucha, ¿eh? A ver, bebo una, ¿eh? Por un canjeo... Alar segundo... Crisbath07 ha canjeado esta carta... Relájate Julio... El tercero... Déjame el otro... Relájate Julio... Y el cuarto... ¡Listo! ¡Ah! Pues nada... En un momento analizo lo que ha sido el PSG-Manchi-Manchi-Manchi... El puto Mardini, ¿eh? Porno de medusas... El Mardini está detrás de una PCR... Y de repente se levanta... Bueno, vamos a hablar del próximo partido, ¿no? Que... En la cámara no se vio que hayas bebido agua... Es que la cámara tiene un atraso de 10 minutos... Es que chicos, la cámara la he solucionado... Ya sabéis que antes la cámara se quedaba congelada... Ahora la he solucionado... Pero una vez quedaba atrasada 10 minutos o 15... O sea que dentro de 10 minutos empezaré a beber agua... Sabéis... No puedo medusas, sí... Oh, bien... Probablemente deberíamos entrar en la línea de la cena de la cena... Es solo 7 am... Todos los días de la cena de la cena... Ya sabéis... El Mermaid Man y el Barnacle Boy... Realmente me gustaría jugar un juego de checkers ahora mismo... ¿Dónde deberían ir? Sí, 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 sí... Y tengo que tener una buena razón... Para salir de una cena de la cena... Um... ¿Es la verdadera que podrías salir de la cena de la cena? Yo soy... Hola... Vamos a salir de mi comida favorita... Hey... ¿Sabes lo que está servido en la cafetería ahora mismo? No... ¿Espomeré el ăn también antes de la cena? Oh... ¡Sí! Para celebrar... De... De la cena nacional! ¡¿Pues lo que te gusta! Bueno, conozco a la cena de la cena de la cena... Ahí vas... En fin... Tiene la cena de la cena de la cena... ¡Epic Fight! Si juego a esto... Claro, juego con la vieja, no juego con... No, pero yo no quería jugar Hostia, la he cagado Bueno, me cago más rápido Hostia, me asuda Venga Es que no quería jugar Bueno, quería ver si podía jugar Poder ver algo de la pelea Bueno, el combate entre ellos o algo así Ahora, no sé Bueno El caso, vamos a hacerlo rápido Es un doctor llamado DoctorSin Están muy guapos sus vídeos en Youtube Si, son educativos A ver si los vemos chicos ¿Están en Youtube? Decidme si están en Youtube esos vídeos, tío Tengo interés Te he ido mal Venga Venga Veino a ver Si, vale, perfecto Si eso luego los vemos chicos Eh, hemos hablado con esta gente ¡Me puse! ¡No te has hecho tu primer movimiento, viejo pote! ¡Verdad que no lo he hecho! ¡Esto es un juego de hombre pensando! ¡Oh, se veis difícil! ¡Y ahora fue mi oportunidad de ir a la puerta! ¿Yo cuándo...? SimsTV ¡Hostia, no me jodas! ¡Ah, que tiene canal de YouTube este hombre! No lo sabía yo ¡Junny Sims vico una pornstar! ¡No, se murió! ¿Te conté la teoría económica del Dr. Fotonari? ¡Creo que sí! ¡Ya sabes! ¡Porque el Dr. Fotonari no es! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy realmente en la muerte! ¡Sí! ¡De esta gente! ¡Increíble, ¿no? ¡Impresionante! ¡Vamos a ver! ¡Porque esto ya lo sé! ¡Los guay llego en asarse! ¡Vamos a ver la nota que está envuelto en mermelada! ¡En mermelada! ¡Esto ya es gameplay, chicos! ¡Esto es gameplay! ¡Mirad qué guapo, eh! ¡Uy, qué susto que sí! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Queréis verlo otra vez? ¿Otra vez, eh? A, a... ¡Tres! No, chicos, no os asustéis, por favor, no era mi intención asustaros, eh! ¡Perdonadme! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Perdonadme, no era mi intención asustaros! Vale, aquí... Vale, aquí... Vale, aquí... Vale, aquí vamos a observar esto... Vamos a observar todo esto, porque esto ya ya lo hice, Diego. No sé, se me da pereza mirar todo lo que no es necesario. Vamos a ir un poco speedrunning. Vale. Hasta que lleguemos al punto donde... Vale, vamos a coger lo que hace falta, que es esto, que se ve porque está en 3D básicamente. Y esto... Y esto... Y esto... Ya está. Literalmente podemos... Al mirar todos... Igual Spon hace un comentario... Un comentario de todos los artilugios, pero no vamos ahí ya, ¿vale? A ver... Chicos, yo lo siento mucho. Yo sé que os habéis asustado un montón, pero es que tenemos que volver abajo. Tenemos que volver aquí, eh. Lo siento. Aquí estamos otra vez, eh. Uf, madre mía. Tengo que mirar patada detrás mía, porque es que... Me ha dado miedo, tío. Ojo, un freeze. ¿Lo descongelamos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Descongelamos a este hombre? Me da miedo, eh. Vamos a hacerlo. Ay, 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 ay. Ay... Lo hemos hecho, eh. Qué desgracia la foto, tío. Qué foto contenta. No, no, no. Ya lo hemos... Ya tarde, Chrislax. Ya tarde, eh. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, chicos. No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer lo que está pasando, eh. No. 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 No ha sido pa' tanto, eh. Ha dado susto, ha dado miedo, pero no sepa tanto, en mi opinión. Se puede aguantar, ¿eh? Sabes que la importancia de la vida es mucho más sobrepensa, pero el Día de Reconing está en cuenta. Sabes que estoy ayudando a cazar las nuevas aventuras de Mermaid Man y Barnacle Boy. ¿Has jugado a un supervillén? ¿Te gustaría verlo? No, estoy seguro de hacer que esos fútbol se vea bien. Ahora, lo he jugado de pequeño, entre 4 y 6 años. En mi revanquia, no puedes verlo, ni siquiera sabía leer. ¡No, no lo he jugado! ¡Creo que hubiera ido para el éxito! ¡Es útil para perseguirme, chico! ¡Mi ratón no puede ser cagada más! Hay que atraparlo, señores, ¿eh? Se está escapando. Claro, hay que convencerlo de que esté en el show y atraparlo, chicos. Tengo el chat bugueado, chicos. La verdad es que escribís una cosa, se me duplica. Espérate, voy a cerrar directo en el móvil y luego lo voy a abrir. A ver si cerraba bien. Es que ponéis un mensaje y detrás de vuestro mensaje está el mismo mensaje. Me ha bugueado el móvil o algo, pero bueno, no pasa nada. ¡Claro! Yo creo que sí, ¿eh? Asace, si me estás escuchando. Yo creo que el juego estaba en español, ¿eh? Las voces originales y tal. Creo que sí. Ahora que estoy empezando a recordar. Se ha chocado con el bote invisible. ¡No! No, yo creo que estoy empezando a recordar y creo que sí, ¿eh? Creo que el juego estaba en español, las voces. Creo que sí. Vale, aquí básicamente lo que hay que hacer es coger esto y ponérselo. A este ya se lo hemos puesto. Y esto es ahora mismo... Esto es lo que me pasa a mí justamente cuando Mixer me regala un cofre me pongo así. Me pongo así, literalmente. O sea, literal. Yo. Yo cuando Mixer me regala un cofre. Ahora vemos click, literal al final. Abre un pozo de red y recluta gente. Hay que empezar a buscar. Hay que buscar cómo... Buscar este juego en español, chicos. No aseguro que esté en español el juego que yo tenía. Pero me da a mí la sensación de que sí. Creo que sí estaba en español. Lo que pasa es que este juego, este juego ya en inglés, ha sido difícil encontrarlo. Imagínate en español. Claro, no te cuadras. Yo creo que no. Yo creo que estaba en español. Yo creo que estaba hablando en español. Vale. Vale, tenemos ya a este hombre también en el show ya. Lo tenemos contratado. Vamos a abrir la puerta. No tiene nada que ver. Desde The Edit también estaba en inglés. Bob Esponja, susto. Vale, momento gameplay. Hay que coger los anclas y no nos podemos chocar, chicos. Porque si nos chocamos, perdemos las anclas, ¿vale? Y tenemos que llenar la barra de la derecha. Esto es increíble, chicos. Ya lo sabéis. Vamos a intentar concentrarme para pasarlo rápido, ¿vale? Porque si no, no vea. Podemos saltar también, como podéis ver. Bueno, la hitbox está un poco mal. Hay que decirlo también. ¿Ves? Está un poco mal, chicos, la hitbox. Muy mal, de hecho. Pero no pasa nada, ¿eh? Nosotros lo intentamos hacer, ya veréis. Como lo conseguimos, ¿eh? Ahí está. Ay, Diego, es enseguida, está pegado a la piedra, ¿vale? No me ha llorado tres veces Ahí está Ay, no me ha dado tiempo, se acaba de respawner literalmente ese anglai Joder Vale, vale, bien Bien Vamos, GG GG X de momento Y aparecemos en el crustáceo crujiente, chicos Madre mía, Diego está apareciendo en el juego de mi momento Muy guapo, ¿verdad? Sí, yo lo sé, en verdad A ver, vamos a intentar ver el... Voy a guardar partida Save game Lo voy a guardar aquí porque es donde lo guardé Lo voy a guardar aquí, lo voy a sobreexcribir Sí Porque esa partida no lo grabamos Crujiente Claro, aquí es el crustáceo crujiente Y allí es el crustáceo cascarudo, ¿no? Oscar la estrella Vale, voy a mirar el clip que me ha hecho el Dr. Crislas ¿El Dr. Crislas? ¿Por qué he dicho eso? Creo que por lo de mongolans, ¿no? Creo que lo he dicho por lo de mongolans Vale A ver, a ver, a ver, a ver, es un robot y se buguea, ¿ves? No menos No mucho, ¿eh? Pero algo sí Papi, yo cuándo, papi, yo cuándo, papi, yo cuándo No menos No mucho, ¿eh? Pero algo sí Es verdad Papi, yo cuándo, papi, yo cuándo, papi, yo cuándo Papi, yo cuándo, papi, yo cuándo Dr. Cris, doctor en filosofía en alfabeta Perfecto Vale, esto es para ir a toda localización Como podéis ver, chicos Podemos ir Al norte de Bikini Bottom Al norte de un fondo de Bikini Que tenemos aquí la convención de Medusa Esto bloqueado Ah Esto bloqueado Ah Esto es la playa, pero está bloqueado Ah Y esto es el Jellyfish Fields Que está bloqueado también Ah El campo de Medusa Tenemos este Que está bloqueado Bloqueado, bloqueado Y este está abierto Que es la escuela de conducción De bote Aquí tenemos lo que hemos hecho ya Bueno, esto es el principio La cueva de Nota S El proceso crujiente Y esto Ah, ahora lo veremos Y aquí tenemos El Sean Bucket Del cubo de cebo Como se dice aquí Y esto no sé qué es Esto no sé qué es Y esto y esto Uy, qué misterio Vámonos Vamos a hablar con el señor Patricio Hola, hermano Bueno, te voy a tener un día emocionante ¿Qué estás haciendo? Hola, Spongebob Acabo de hacer un nuevo negocio ¿Qué negocio es? Bueno, déjame ser la primera vez Que llegue a la nueva Starfish Lemonade A ver, una copa de día mantiene tu ansiedad ¿Puedo tener una copa de tu limonada? Vamos a tener una copa de tu limonada ¿De dónde has cogido todo esto para que haces todo esto? Vamos a preguntarle Si vamos a coger una copita de limonada ¿Puedo tener una copa de tu limonada? ¿Qué tamaño quieres? ¿Regular? ¿Qué tamaño es súper o mega? ¿Omega? No, no tenemos dinero, chicos No tengo dinero, así que no puedo comprar No hay problema, hermano Cada tamaño es gratis Excepto Mega ¿Puedo tener una copa de tu limonada? ¿Puedo pedir 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 una copa regular? Oh, ¿Bardicles? Lo siento, Spongebob Incluso... No tengo la copa de tu limonada Si, por ejemplo, 25 centavos Necesitamos $25 ¡En tu trampa, por favor! ¿Dónde pusiste el producto para construir esta copa? Oh, lo he... Lo he pagado por la copa de la cárcel detrás de la cruda ¿Crees que los crud conceptos de la cruda realmente harían este tipo? Básicamente, Patricio no vende limonada regular, ni grande ni mediana, solo vende mega. Es decir, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que tenemos que coger de algún lado 25 centavos para comprarle a Patricio una limonada mega. Vamos a dar cruces al sucruyente y vamos a investigar a ver qué nos encontramos, ¿no? Que es un estafador, prácticamente. Es picardo. Aquí no podemos hacer nada, así que vamos para adelante. Calamardo no está, vamos a ver, chicos, hay una nota. Esta es la firma de Calamardo, que es prácticamente su cara. XD. Contexto, Calamardo se ha ido al sitio este, al pueblecito este, o no, no sé cómo llamarlo. Que es donde solo viven calamares, que solo viven calamardos. Y, uy, dos opciones que hay que dejar de pasar. Hay un doctor, ¿eh? Hay un doctor aquí, ¿eh? Es fácil para usted decir. No eres el que su vida ha solo sido malo. ¿Qué pasa, Mr. Krabs? Me gustaría decirte, mi chico, pero es solo demasiado horrible para poner en palabras. Oh, no, ¿qué es? ¿Es el Crusty Krab se cerrando? No. ¿Un cliente encontró una escala en la grub de cala? Es mucho peor, chico. ¡No lo puedo tomar más! ¿Qué es? ¡Ah, bien, te lo diré! Pero estoy asegurándote, esta noticia no es para el malo del corazón. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No me voy a dar dinero más! ¡Aaah! Te dije que era terrible, chico. Por favor, déjame sola. Tu energía de vida es solo demasiado para este viejo cero. Vamos a preguntarle al doctor, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Estás un doctor? Sí, y estoy atentando a mi paciente ahora mismo. ¿Qué voz más sensual tiene el doctor, eh? Puedo preguntarme rápido. ¿Por qué no puede contar dinero? ¿Por qué no puede contar dinero el señor cangrejo? ¿Por qué no puede contar dinero el señor cangrejo? ¿Es algo que puedo hacer para ayudar, Mr. Crabbs? Solo la espátula roja, quien conozca la espátula de oro, y le pide una pata de oro de los Crabbs. ¿Dónde puedo encontrar la espátula de oro? La espátula de oro puede encontrar en el Museo de Crabbs, en el Museo de Crabbs, pero... ¡Para salvar al señor cangrejo! ¿Dónde puedes encontrarlo por ti mismo? ¿Puedo preguntarle a ellas? ¿Puedo preguntarle a ellas? ¿Estás brindando? ¿Estás brindando? Estaba mucho tiempo con los pacientes que vienen a mi oficina. Estaba en la hora de la cena cuando este coche me tiró aquí. Estoy obligado a tratar a alguien en necesidad, debido a la... ¡Shrimpocratic Oath! Que se muere, no hombre pobrecito, ¿no? Vamos a salvarle. ¿Lo salvamos chicos? Vamos a poner la espátula dorada y vamos a salvarle, por favor. Vale. Por aquí no podemos ir. Vale, vamos por aquí. Hmm, I wonder what's in here. Es que una foto delfine me hace toda gracia, tío. Money, money, money. El negocio ha sido bastante lento. ¿Tienes los 25 centavos? Voy a tomar una mega copa de limonada. ¡Woohoo! ¡Mi primer cliente! Este es el proceso de fabricar al Kun Monster. Wow, eso fue algo serio. ¡Oh, maldita! ¿Qué es lo que pasa? ¡Eso fue un buen limonada! ¡Esto negocio va a ser un golpe! Me olvidé de comprar más copas, pero... ¡Esto fue mi último... ¡Oh! ¡Mi único cliente! ¡Esto no tiene más limonada, Patricio! ¡Esto se ha quedado sin limonada y va a tener que cerrar el negocio! ¡Bueno para ti! Vamos a preguntarle si quiere... ¿Está en el show, no? ¿En las películas y eso? ¡Oh! ¡Esto! ¡Gracias! Solo sé que serás una gran... ¡Esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo sé, estoy un poco fuera de forma ahora mismo. No hay necesidad de romperla, Ian. Un examen. A ver... ¡Tienes que un niño creyente! ¿Quieres comprarme un weeniega? ¡Eso es grande y fuerte! ¡Eso es maldita! ¿No te enseñaron a enseñar a la gente? ¡No, no! ¡Eso realmente me gusta tu cabeza! ¡Oh, bueno! ¡Gracias! ¿Tienes que ir al Museo Bright Hook? ¡Sí, lo sé, lo sé! Pero... Los negocios son muy lentos estos días. Además... El weeniega, aunque a veces aburrido... Es una estona del mercado de comercio. ¡Vamos a reclutarlo! Esto puede sonar un poco extraño... Pero ¿cómo te gustaría estar en un show de televisión? Bueno... Eso sería genial... Pero... Tengo todos estos weenies que tengo que vender. ¡No hay problema! Todos en el set estarán hungry. ¡Pero que les gustan unos weenies! ¿En serio? Bueno... ¿Puedo usar mi hata en el show? ¡Es espero que lo hagas! ¡Por supuesto! ¡Bravo! ¡Signame! ¡Venga, vamos con las patulas! ¡Vámonos! Podemos interactuar con esto, con esto, con esto... Pero me da pereza, ¿vale? Vamos a ir directamente... Solamente a Evo después diciendo... ¡Ay, guapo! ¡No sé qué! ¡Es ello! ¡Impresionante! O sea que vamos a ir directamente a las cosas... ¡Está ahí, hermano! ¡Nunca los fricocos oficiales pueden intentar tirar la espatula de oro y la espatula fuera del vaso de la antigüedad Grecia! ¡Pero soy un fricocoso! ¡Y necesito esa espatula para ayudar a un amigo de mi! ¡Sí, claro! ¡Hey, te diré lo que! Si pudieras responder algunas preguntas, yo no sabía leer. Y cuando me ponían aquí las preguntas... ¡Ok! ¿Estás listo? ¡Yupetcha! ¿Yupetcha? ¡Yupetcha! Cuando me ponía aquí esto, por ejemplo, esto, no sabía yo qué poner porque no sabía leer. Tenía 4, 5, 6 años y no sabía leer todavía. Bueno, lo que digo, no, ahora mismo tampoco se lee muy bien, pero... me sé defender a lo mejor un poquito. Eh... si eso lo he dicho. Ah, ya, ya te dije eso. Oh, sí, lo he olvidado. Ok, siguiente. Bueno, ¿dónde tú trabajas? Eh... hostia, qué pregunta más complicada, ¿no? Eh... aquí no. No. El Krusty Krab, por supuesto. El Krusty Krab. Este examen es peor, es igual que cualquier cosa. Tú eres, María. ¡Vamos a ver! ¿Quién es tu boss? ¿Quién es tu boss? ¿Quién es mi jefe? ¿Plantorn, no? El bar de Coop... Este literal, eh, es verdad. El proceso de creación del Coop Monster. Mi boss es el Mr. Eugene Crabbs, el más generoso crústico que ha creado en el fondo. Y es real, ¿eh? Ha creado un crústico, lo está enseñando, lo está estudiando lengua y tal, para que hable. Sus primeras palabras han sido de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. O sea que, bueno, a ver que es Sebasti que le enseña, ¿no? De Crabby Patty. El Crabby Patty, nada puede rivalar a la belleza de esta hermosa delicada del comida. No, Sebasti no es el Cumb Monster, Sebasti ha creado un Cumb Monster. Que es diferente. Sebastián ha creado el Cumb Monster. Vale, esta es la fórmula de la Cangre Burger, yo me quería que era esta, pero Azazel dijo que era esta, por lo cual sí, era esta. Easy. Bottom bun, patty, ketchup mustard, pickles, onions, lettuce, cheese, tomato, top bun, patty... ¡Ooooolieeeble! ¡Yu es la que sería la primera! Ahora que has hecho mi prueba, facilita a experimentar tu reconocimiento en el video. ¿Quién se saca esa espatula de esa espatula de la antigua Grecia? Es como se llamaba... ¡El Royal Friar! El trabajo está casi terminado aquí. ¿Te gustaría estar en la nueva aventura de la Mermaid? ¡Eso es el uno! ¡El Royal Friar! ¡Mi will es tuya para comandarte! ¡Estoy genial! Bien, vamos a por la espatula. ¡Uff! Me vengo. Ahora mismo me estoy viniendo. Tenemos la espatula, señores. Nos vamos. Eh... Tark to the fried cock. Cock es pito, ¿no? Vámonos. Tenemos la espatula. Vamos a darle la espatula a este hombre. ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona! Es muy horroroso. Es muchas becas pero no veo penik leurs. O sea que queráis, mi gente! Wanda en Addamote. Viene un Amynais Laureato. Ya lo sé hacer los campanes. Bien, y se le cuando estaba con ellos. Y la verdad que quería creerlo esta komma that travels. Birdawa Projekt. Ojo, eh, chicos ¿La había apuntado? ¿Había apuntado la fórmula? Me vengo No quiero que no te vengas todavía ¿Había apuntado la fórmula? Espero que sí, eh Ah, ah, sigue, me gusta, sigue, mamá mío Crisla 07, así una vez notas, que ha canjeado la carta ¡Vamos! ¡Nos el cangreso está asegurado! Ya puede contar otra vez ¡Oh, George! ¡Puedo siempre count on you, laddie! ¡I can ya raise, but I wouldn't want to achieve that you're a ruin! No need to achieve my services either You'll receive my bill of the bank Ah, you're all the same One minute you're cuddling me like a wee babe Pero voy al 987 987 Así una vez notas, que ha canjeado la carta 987 987 987 Vamos a preguntarle al señor canguero Si quieres estar en el show y al doctor Cállate ya un poquito, que no veas que pesado el río Y a ver si dejas ya de decir tonterías A ver, perdón Exactamente ¿Quieres estar en una televisión show? Los actores se paguen mucho dinero ¡Esta es música a mis ojos, laddie! ¡Voy a seguir el olor de dinero al set! ¡Excelente! ¡Voy a seguir! ¿Cómo would you like to be an actor on television? ¡I'm a doctor, not an actor! ¡I'd say you're dramatic enough to be an actor! ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir trabajando any harder than I did here! ¡No! ¡Y boy, are you a natural at acting like a doctor! ¡Bag! ¡Ok! ¡I'll do it! ¡Suscríbete! A la casa de arenita O A la escuela de bote Vamos a hacer una Encuesta Vosotros decidís Paul Mierda El del móvil no funciona Espérate Encuesta Encuesta momento, ¿vale chicos? Vaya decidido ustedes Así también hay juego entre Los fans, ¿no? Pueden vivir ustedes también Cosa y cosa ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Medusa Escuela De bote O Casa arenita ¿Cuál más había? Ah Cubo de cebo Cubo de cebo Las arenitas Escuela de bote Medusa Elegí ustedes Venga Elegí Así también hay Juego interactivo Entre los fans ¿No? Creo que no había ninguno más ¿No? ¿No lo he repuesto? Sí Lo he repuesto Porque aquí Esto ya es lo que hemos hecho Oh, es interactivo Soy fan Claro Este directo es interactivo Ustedes decidí A dónde vamos Y esas cosas ¿Sabéis? Casa arenita Uy, un voto a casa arenita Vamos a ponernos aquí Ya de momento Dos votos a casa arenita Madre mía chicos Ya sé Con las intenciones Que vais Yo sé que vais A preparar El piturrulín Para ver arenita Si yo lo sé Si yo lo sé Si es que yo lo sé Dos votos a casa arenita No creo que estupere No creo que haya Tres personas Que voten otro Ahora mismo ¿Cuánto? ¿Diez? ¿Diez? Va a ser no por dedillo ¿Pero tú tienes final alternativo Con una trama profunda Que toca Tienes un tipo De psiquis humanas Que nos atormentan Día a día Puede ser Pronto lo veremos Chicos Lo veremos poco a poco Vamos a casa arenita Yo creo que sí Vamos a ir viendo Para la casa arenita Yo creo que sí Que poco a poco Vamos a ir viendo Vamos a ir Crislaz07 Canjeado esta carta Iliadobo Marikon Apunta a hablar en inglés Durante un minuto Má o menos Ok Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Dentro de la casa La casa de la santa La casa de la santa ¿No? Oh my god Esta física De la agua Es increíble Es increíble Es increíble Es realista Oh my god Come on Enter inside Oh I like This music It's so Relaxing No Watch out The cinematic So So Interesting I really like that Ok Ok Ehm Come on To the left Look at the wheel Holy shit Opino lo mismo Ok Come on Here Oh Telescope Where is this? Where is it? Oh Oh my god Tentatless actress In There are Skidwar Skidwar In this In this In this Site In this town Ok Ok Ehm Oh Apple Yes It's so High We can't Take this Apple Impossible To Spongebob Chocolate Porn Come on Oh 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 my god Oh Coom Coom Don't The coom Don't stop Right now Don't stop The coom Don't stop Right now This is amazing Ehm I'll bet this thing Gets great reception Watch your wise crafts About my furniture Spongebob Or you're gonna find yourself Strung up Yes My first nap Hey Sandy Sorry Spongebob Don't stop Right now I'm frazzled More than a lightning bug Yes See Yes See 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 I wanna go Eh Sandy You Don't sit Like you said Right now How can How can How can I help We have To help Sandys Stream hot Yes Stream hot This night Tonight Stream hot In Shatter Raid Sandy You have Don't seem Like yourself Right now I reckon You're right I never thought My cravings Would get this bad This night Ehm Tonight We have To try Ehm Out Ehm Auto Blowjob Ok Did you find Any chocolate Covered Nuts Sandy wants A chocolate With nuts Oh my god What is it? To the The good monster? Hello there little guy You look hungry Te quiere Comer La Be Yo I don't I don't speak Spanish Sorry These nuts These nuts What was that? I don't remember It was a lot It was a lot It was a lot of 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 Oh sorry sorry I have to speak in English Please Please no Sorry I don't I don't We don't We don't have These nuts We have to Left This place We don't have The nuts Please There is no way To skip this Scene Please Okay let's Oh Oh my god What is it? Sandies? I wonder what could be in here Oh Nuts We have the nuts But Now We have to find the chocolate You know Okay where are we going now? To the tentacles actress Or Mr. Puff Bar and School Or convention of Jellyfish I think We have to move There In the bots Or Aquí Come on Let's go Come on Spongebob You got Disnoots? I don't have Disnoots I will find Disnoots Right now Ahora mismo Come on boys There is no This The things Do you know As a cell No 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 It's not No No Come on We can't Exterminate The locker So We have to move In front Of Onzadega Ah I know It Ah you know It On each Of your desks Is a blank sheet Of paper Please write A 100 word Essay Describing What you learned In boating School Also Be joining His pencils Only Is so Similar To A A Egg Similar To a Man Egg You know It's so Similar It's a Milk Also It's a Milk Yes También Pero Se parece a Mi Huevo Izquierdo Parent and Die Let's Let's Start to Talk to Mori Pal Where is the Combination Can I cheer you up Where is the Combination bro Ok Can I cheer you up Can I cheer you up I don't think so I'm so bored right now I wish I had something How long have you been talking to me in English? I don't care if I'm still talking a little bit more It's the rules of the trade It's been a lot of time It's been a lot of time It's been a lot of time Ok We have to go outside Of this We have to find We have to find To find Some Combination In the yard In the play yard There is I think it's this Other day Ok Other day Come on I think it's this So Come on To open the The locker No The locker Ok Pues Vamos a ver Vamos a ver Yes We have These nuts So We Can Now Feed The 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 Cool monster Ok So This Don't work No I Sorry Sorry This is No Look at this The eyes So amazing You know So awesome Yes I think the same Oh my god Come on Come on Let's Let's Feed the Cool monster Ok Come on To feed The Cool monster This is poor Gameplay Official gameplay Reveal Of this game I am so So happy To Show you This game For exclusive No Ok Let's Go to the Sandys Twist Dome Sandys Te voy No Grisla No te vayas Por favor Gran direct Gran directo Muchas gracias De todas maneras Me voy En 15 minutos Así me voy También así que Prácticamente No te vas a perder Mucho más Goodbye Chau 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 Grisla Hasta se no se te escucha Es verdad Hasta se no se te escucha Ah Now I Ah Ok Let's Feed the Cool monster Right We can Because we have The crackers Look at this Amazing cinematic Oh my god I can't believe that There is a butterfly Oh The apple The apple We have the apple Now We have the apple This is amazing Poor gameplay Amazing gameplay So Let's go Ah The apple Is We have to To give the apple To Mr. Puff Oh Let's try Let's try Come on Try We don't have Lows And anything For Trying This No Okay Let's try To give the apple To Mr. Puff Ok Ok Oh Here you go Mrs. Puff Oh Spongebob I'm so surprised You really do care You actually brought me an apple Yes Oh Oh It was a pretty good one too Only running on one side Oh Oh This Everybody I don't know I don't know I don't know No Oh It I don't know Hey, Mrs. Puff, sé que probablemente esto no es el mejor momento, pero ¿qué quieres ahora, Spunfuff? Bueno, eres mi profesora favorita y realmente quiero que te vayas en español. ¿Puedo decir que sí? ¿Me dejarías? ¡Claro! Bueno, entonces, estaré conmigo. ¿Suscríbete? ¿Para qué edad si ha falto el pencil? ¡Ah, espérate! ¡José! ¡Has funcionado! ¿Y esto qué aquí? ¡No puedo hacer eso! Quiero que hubiera alguien que me llamara. Bueno, vamos a seguir investigando, ¿vale, chicos? Para apuntar el número de calamardo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es verdad, coño! Vale, vámonos, chicos. Pero antes de lo de calamardo necesitamos otra cosa antes, ¿no? Hola, estoy aquí para visitar a mi amigo Squidward. Oh, no. Llegas. ¡Perole! No, no. ¡En serio! No puedo irme a mi amigo. ¡Ah! No, que no podemos, que no hace falta Tidy's Movie Ticket and Gold Glow to Unile. Oye, no te haces buena gente, en verdad. Nos ha regalado una entrada de cine por toda cara, pero bueno. Bueno, yo creo que poco más podemos hacer aquí. Vámonos. Y claro, ahora podemos ir al cine. Vamos al cine, chicos. Vamos al cine. Voy a guardar partida, porque no sé cuándo me voy a tener que ir, así que voy a guardar de mientras. Sí. Vámonos. La voz de este tío me hace mucha gracia. Vámonos. Por lo que tenemos que guardar, señor. Vámonos. Claro, y aquí no hay un nota que me atienda. Por lo que tenemos que guardar. Vamos a volver e ir a los baños. Z, 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 Z. Psst. Hey, wake up. ¿Qué, ma? ¿Qué pasa? Lo siento que tuviera que wake up, pero necesito algo de la barra de snack. Oh no. Mi boss va a estar tan nervioso. Me lo mejor volver a trabajar. No puedes estamos en el celular. No lo necesitan. ¿Qué he hecho? Que no lo necesitan. Alcantar, no tengo ninguna imagen. No tengo ni idea. No tengo que estar ahorita ni. No tengo ni idea. Estos no necesitan. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Son imbunas. Parece que el teléfono y tenés. ¿No? Está todo sincronizado, está todo... Madre mía, impresionante esto, eh. Meanwhile... ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? Madre mía, chicos, no puedo creer esto, eh. No puedo creer que esté pasando esto, eh. Vale, se viene minijuego, chicos. ¿Qué? ¡Tienes que me equivocarte! ¡La Dirty Bubble contaminó la máquina de bubble, y ahora sus vestidos están arruinando todo el set? ¡Aaah! ¡Tiburón picado, tiburón picado! ¡Hammerstein! ¡Vale! ¡Vale! ¡Papá esas bubbles y salga esa ropa limpia! Ok, ¿qué vas a hacer? ¿No hemos abierto esto ya, chicos? Vale. Se viene minijuego intenso. Vamos a dejar que se escape ni una, eh. Ni una pelotita. Esto es competitivo de este juego ahora mismo, eh. Sin modo competitivo. Que esa salida ya se picó porque dejé... cae alguna. Pero no se me cae ni una ahora, eh. Ni una. Ni una, eh. Ni una, chicos. Ni una. Perfecto. Nos vamos. Si. ¡Baaaah! Paaaaah! Va. Vamos a ver, vamos a comprarle a este, a este no de chocolate. Qué paranita. A ver, notas. Voy a ver, note. No, gracias a ti. Me caí de vuelta justo en tiempo. Mi boss es un real pescador. ¿Sabes? ¿Sabes? Me ha puesto la que por qué estaba durmiendo Bueno, este trabajo no es muy acción Si sabes lo que quiero decir Es fácil de dormir cuando la cosa más emocionante que haces todo el día Es que se despegue la goma de la caja Se ve mejor el juego En el directo se ve mejor que como yo lo veo No, puede ser En plan, se ve como más Como se debería de ver, no, no, yo lo veo más estirado Ustedes creo que lo veis perfecto Bueno ¿Puedo tener una bolsa de chocolate? Para el hombre que salvó mis escalas, lo aseguraste Y nos regala la chocolatina por haberla despertado Máquina Ya está, tenemos la chocolatina y tenemos las nueces Los nuts No sé si las nueces eran No sé, bueno Esto Lo mezclamos y tenemos chocolate con Cum Perdón Vamos tranquila, aquí hay una cosa para coger Y nos vamos Esto Aquí hay easter eggs, increíble Vámonos Ya no hay más nada aquí Vámonos Vamos a ir a... Aquí Vamos a llamar a Calamardo El número de Calamardo Y ya esto, esto es nuevo para mí, eh Bueno Para mí Hace 10 años no era nuevo Pero ahora sí Porque esto no lo hice ayer con ases La llamada a Calamardo A ver, ya vamos a Calamardo, chicos Ojo ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que venir! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ese maníaco estuvo jugando música en público! ¿Clásico o jazz? ¡No es peor! ¡Progressivo rock! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No es eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a estar ahí en la doble! Vale, ya no hay guardia, vámonos Eso para mantenerlo ocupado Llego para mí para entrar ¡Exacto! ¡Madre mía, Spongebob! ¡Qué pillín! ¡Qué pillín! ¡Qué travieso, Sponja! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué travieso! ¿Por qué no puedo volver? ¡Ah! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Vamos a guardar la partida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Coño! ¡Vamos para allá! ¡Va! ¡Entramos, eh! ¡Mira, mejor no! ¡Vamos a dejar esto para mañana! ¡Vamos a dejar esto para mañana mejor! Porque no sé si viene ahí ya mismo Vamos a darle esto a la arenita Y vamos a la convención de Medusa Que eso ya lo hice ayer Y dejamos esto a mañana El misterio para mañana, chicos Si es que mañana hago directo, espero que sí O no sé, no sé, no sé si mañana haré directo ¡No sé si mañana! ¡No sé si mañana! ¡No sé si mañana! ¡No sé si mañana! ¡Pues mañana, chicos! ¡Necesitamos! ¡No sé si mañana! ¿Has actuado tan extraño antes? No es un gran problema. ¡Oh, es para mí! Te lo envío un poco, amigo. Sandy, me ayudaré a poner un castillo para las nuevas aventuras de Mermaid Mane y Barnacle Boy. Me gustaría que estés en él. ¡Tienes nada para ti, Spongebob! Pero, ¿qué te hace pensar que puedo ser una actriz? ¿Tienes la verdad? ¿Tienes la verdad? ¿Tienes la verdad? Bueno... Ok, vamos a hacer este show en el camino. El disco original de este juego, que lo tengo que tener por ahí. ¿Tú crees que mi ordenador podrá jugarlo? Porque la verdad está bien, a lo mejor que esto tenga un tipo de archivito, crack o algo que te haga que el juego funcione, ¿no? Porque si a ti no te ibas, no te ponía que a montiguo y todo. Si yo pongo el juego original, ¿me lo leerá el ordenador, tío? ¡Bienvenidos a Jellyfish Fishers! ¡Vamos! 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 Un joder como tú nunca puedas ser un jelis! ¡¿Por qué no?! Ese de que no podías estar aquí no encontrar un jelis... ¡Ah! 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 Bueno, ¿dónde está? ¡Lo me lo lanzo en la zona de Jellifes! Ok, entonces, si lo puedo encontrar el Jellín de Jellín de nuevo. Debo que te deje un miembro de los Jellifes de Jellifes... ¡Ah! 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 ¿No se puede ver cómo hacer la red en español? ¿Es que se puede hacer? Supongo que sí, porque este juego en pirata no se podría... Pero era un cierto, pero digital no se podía dejar de comprar, supongo. Se podía comprar solo un físico, en la época, ¿no? Vale, de momento Medusa. Las han tenemos capturado, tanto verdes como rojas y azules. Y no nos pueden tocar a las otras. Vale Mierda, está soltado, tío ¿Por qué se sueltan? Las dejo dentro y no se encajan, tío ¿Ves? La he dejado dentro y se va Cola Joder Vale Bien, bien Me quedan tres azules, vale Pero no te vayas, tío La canción, literalmente, es una canción que dura con 30 segundos y se vuelve a repetir Pero queda bien Ya está Cuidado Buenas horas Tiene la sensación que mata Well, aquí está ¡No puede ser! ¡Niderea Rex! ¡El rey jellito! ¿Te lo recuerdas ahora? Creo que sí. Aquí, toma esto. ¿Tienes que estar en el show? Si encuentro el disco. Claro, si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Voy a ir a la calle. Un disco tiene que estar metido en algún lado. O en un sitio de estos. Lo típico es que tiene un agujerito y metes los discos ahí. ¿Me explico? ¿Sabes lo que es? ¡Estoy listo! La casa vea, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros ahora mismo? Esto y esto, claro. Tendríamos que ir a... Si os digo que sé para qué se usa esto, creo que era para darse la calamardo prehistórico. Tomate la polla, me acuerdo, ¿no? Vámonos. Señores, yo creo que me voy a ir ya, ¿vale? Me voy a ir yendo ya, porque no sé. Ah, podemos ir al Jellyfish Field. Vamos a dejarlo para mañana. Lo podemos ir aquí también. Estas zonas están guapas, tío. Y esta también. ¡Chao, chico! Es lo peritórico. ¡Chao, chico, chico, chico! ¡Chao, chico, chico! ¡Chao, chico, chico, chico! ¡Chao, chico, chico, chico! Chao, chao, chao Pido viar 987 987 Es una nota que ha canjeado la carta Mañana tenemos que ir para acá Al Tetacle Acres A lo de Calamardo Después Al Jellyfish Phil Al Campo de Meduza Al Chumbaker Al Cubo de Cebo Y creo que nada más Esto ya es lo del principio Joder, mañana se viene Directazo Y veremos qué sucede Con este jueguito, amigos Aguardamos partida No hay alguna forma De poner este juego en español, tío No, no Es que solo Opciones Music Volumen Effect Volumen Captions Captions ¿Qué haces? Captions Esto es Graffiti Tell Ya está, no hay nada más, eh No hay menos Captions Pues nada Ha sido un placer Jugar a este jueguito con vosotros Y nada, amigos Ha sido un placer Mañana nos espera Un impresionante directo, ¿no? Seguiremos con Bob Esponja Unas increíbles aventuras nos esperan Por el Campo de Medusa El pueblo donde Vamos a ir en busca de Calamardo Y más cosas, ¿no? Al Cubo de Cebo y demás Se viene Bueno, se viene Un espectáculo, amigos Se viene Bueno, ya sabéis, ¿no? Todo lo que va a acontecer ahora Y esto es Uno, dos Y esto es lo mejor ¿Qué hay? Men Gracias.